Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto neerlandés Nick De Vries, quien es el actual monarca de la Fórmula E que se desentiende acerca de los rumores que lo coloca nuevamente en la escudería Williams y bueno, como sabemos, el corredor neerlandés ya sonó el año 2021 para reemplazar a Josh Russell que hoy en día es piloto oficial del equipo Mercedes-Benz y un año después se insinuó que podría ser el sustituto de Nicolás Latifi de cara a la temporada 2023 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Williams podría estar en busca de una alternativa que supliese los servicios del canadiense Nicolás Latifi estas fueron las recientes informaciones provenientes de un periodista reputado de la Fórmula 1 quien sería Joe Sauer sin embargo, Josh Capito no quiere saber nada acerca de este asunto y los pilotos involucrados en estos supuestos movimientos en el mercado afirman no saber nada al respecto Latifi está a falta de confianza en la actual temporada 2022 no obtiene resultados, comete más fallos de los habituales con el coche FW44 y está siendo vapuleado por el tailandés Alex Albon no está haciendo sus mejores meses en la Fórmula 1 sobre todo teniendo en cuenta el accidente inoportuno en el Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada 2021 y bueno, este contexto provocó que varias fuentes comiencen a agitar el mercado de pilotos independientes de si las informaciones están fundamentadas o no también sonó Oscar Piastri para sustituir al piloto canadiense a partir de la temporada 2023 y también el actual monarca de la Fórmula E, Nick DeVries como sabemos, el vigente campeón de la Fórmula S se desmarcó de cada vinculación relacionada con el equipo Williams en los recientes días y bueno, esto fue lo que él dijo estos rumores son nuevos para mí eso comentó el piloto neandés en una entrevista al medio GPFans que dice así no tengo ni idea de dónde los habéis sacado pero tengo mucha curiosidad y me gustaría saber de dónde han salido porque sinceramente no tengo ni la mínima idea bueno, como sabemos DeVries ya sonó DeVries que ya sonó paramilitar en la fila del equipo domiciliado en Grove para la actual temporada de la Fórmula 1 sigue ligado al equipo Mercedes-Benz como piloto reserva aparte de competir en el certamen 100% eléctrico de la FIA con dicha marca automotriz que abandona el certamen de cara a este verano europeo en resumidas cuentas el ganador de la Fórmula 12 en la temporada 2019 quedará libre más allá de sus compromisos con las competencias resistencia y bueno, a pesar de no creerse los rumores que lo acercan a Williams el piloto a 27 años de edad cree que aún tiene alternativa de terminar corriendo en la categoría reina el automovilismo mundial y bueno, esto fue lo que matizó el mismísimo piloto holandés la Fórmula 1 es un sueño para todo piloto joven por otra parte, es muy pronto todavía estamos a tan solo la sexta carrera de nuestro campeonato bueno, como sabemos el piloto de Países Bajos venció la competencia inaugural de la Fórmula E de esta actual temporada 2022 aunque desde aquel entonces nos volvió a cosechar resultados importantes y es octavo en la clasificación general del certamen eléctrico de la FIA a 42 puntos de su compañero el belga Stoffel Van Dorn ex Fórmula 1 quien lo dobla en el campeonato mundial y hoy en día lidera la categoría 100% eléctrica de la FIA y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao University of San Francisco University of San Francisco en Perú B en el de